¿Jaulas y cárceles? Ni para Los Ángeles Exactamente, estoy muy contenta de estar con Fernando Ransom aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar grabando este capítulo. Está quedando padrísimo, para que no se lo pierdan. Exactamente, padrísimo. Y también platícame, ¿qué significa este dicho? Bueno, pues yo creo que nos hace reflexionar mucho sobre algo que damos por hecho, ¿no? La libertad, que es uno de los dones más preciados que tiene el hombre y a veces ni siquiera nos ponemos a reflexionar de lo importante que es tener la libertad y entonces te habla mucho de eso, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, digo, pues es importantísimo, ¿no? Porque no nos ponemos a reflexionar en eso. Claro, hay que valorar muchísimo la libertad. Y bueno, ¿de qué se trata este capítulo? Sobre todo prácticamente tu personaje. Bueno, mi personaje es el reportero que mantiene a todos, ya sabes, les está explicando lo que está pasando dentro del cerezo, lo que está pasando con el secuestro de este chamaco y habla un poco, pues, sobre todo mantiene informada a la gente que está viendo en la televisión todo esto. Exactamente, eres un reportero, ahí me calificas a ver si lo estoy haciendo bien. Y oye, invítanos a ver este capítulo. Pues los invito a que no se pierdan este capítulo, no se pierdan, como dice el dicho, y sobre todo este capítulo que va a estar buenísimo. Exactamente, los esperamos amigos y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!